Con el favor de Dios, haremos nuestra oración diaria a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos embriagado de su amor y de su bendición, que no alcanzaría toda una vida, para adorarla y bendecirla, y recibir lo que le pedimos con todo nuestro corazón, contrito y humillado, y con un gran amor. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Formando un rosario de sello de la preciosa sangre de Jesús, recopilando oraciones más excelsas para protección, sanación y liberación, y para adorar, bendecir y agradecer el precio de nuestra salvación, por la sangre bendita de Jesús, nuestro divino Redentor. Amén. Rosario de sello de la preciosa sangre de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración inicial Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno, y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan. Nombrar a cada una de ellas. Las personas que el Señor enviará a ellas, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía, para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe, colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar, nombrar a cada una de ellas. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. En el nombre de Jesús. Amén. Primer misterio San Juan, capítulo 19, versículos 33 y 34 Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Sello y protejo, con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, ah, diga el nombre. Sello y protejo, con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, todo lo que Él o ella es. Todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su pasado, su presente y su futuro, sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a Él ni a su familia. En el nombre de Jesús, queda sellado, queda sellada. En el nombre de Jesús, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús. Amén. Sangre bendita de Jesús, perdóname. Sangre bendita de Jesús, purifícame. Sangre bendita de Jesús, libérame. Sangre bendita de Jesús, dilúme. Sangre bendita de Jesús, sílame. Sangre bendita de Jesús, cubreme. Sangre bendita de Jesús, comp honeymoon. Sangre bendita de Jesús, defiéndeme. Sangre bendita de Jesús, enamórame. Sangre bendita de Jesús, santifícame Bendecido y adorado sea por siempre Jesús Que nos ha salvado por su preciosa sangre, amén Segundo Misterio San Lucas capítulo 22 versículo 44 Y estando en agonía, oraba con mucho fervor Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre Que caían sobre la tierra Sello y protejo Con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor Ah, diga el nombre Sello subconsciente, inconsciente y subconsciente Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos Ser físico, ser biológico, material y espiritual Sello con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor Todo lo que él o ella es Todo lo que tiene Todo lo que puede Todo lo que sabe Todo lo que ama Queda sellado y protegido Con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor Sello su pasado Su presente y su futuro Sello sus planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Enfermedades Sello su persona Su familia Sus posesiones Su árbol genealógico Lo Hola Escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo Lo Lo escondo En la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo Lo Escondo En la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo Lo Escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo Lo Escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo Lo escondo en el corazón inmaculado en la Santísima Virgen María para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a él ni a su familia. En el nombre de Jesús queda sellado, queda sellada en el nombre de Jesús por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús. Amén. Sangre bendita de Jesús, perdóname. Sangre bendita de Jesús, purifícame. Sangre bendita de Jesús, libérame. Sangre bendita de Jesús, sáname. Sangre bendita de Jesús, séllame. Sangre bendita de Jesús, cúbreme. Sangre bendita de Jesús, protégeme. Sangre bendita de Jesús, defiéndeme. Sangre bendita de Jesús, enamórame. Sangre bendita de Jesús, santifícame. Amén. Bendecido y adorado sea por siempre, Jesús, que nos ha salvado por su preciosa sangre. Amén. Romanos 3.25 A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Sello y protejo, con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, a, diga el nombre. Sello subconsciente, inconsciente y subconsciente, sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, material y espiritual. Sello con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, todo lo que él o ella es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo, hola, escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a él ni a su familia. En el nombre de Jesús, queda sellado, queda sellada. En el nombre de Jesús, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús. Amén. Sangre bendita de Jesús Perdóname Sangre bendita de Jesús Puríficame Sangre bendita de Jesús Libérame Sangre bendita de Jesús Sáname Sangre bendita de Jesús Sé llame Sangre bendita de Jesús Cúbreme Sangre bendita de Jesús, protégeme Sangre bendita de Jesús, defiéndeme Sangre bendita de Jesús, enamórame Sangre bendita de Jesús, santifícame Bendecido y adorado sea por siempre Jesús, que nos ha salvado por su preciosa sangre. Amén Cuarto Misterio Efesios, capítulo 1, versículo 7 En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Sello y protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor a, diga el nombre. Sello su consciente, inconsciente y subconsciente. Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, material y espiritual. Sello con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, todo lo que él o ella es. Todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes e enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a él ni a su familia. En el nombre de Jesús queda sellado, queda sellada. En el nombre de Jesús, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús. Amén. Sangre bendita de Jesús, perdóname. Sangre bendita de Jesús, purifícame. Sangre bendita de Jesús, libérame. Sangre bendita de Jesús, sáname. Sangre bendita de Jesús, sáname. Sangre bendita de Jesús, cúbreme. Sangre bendita de Jesús, protégeme. Sangre bendita de Jesús, defiéndeme. Sangre bendita de Jesús, enamórame. Sangre bendita de Jesús, santifícame. Bendito y adorado sea por siempre Jesús, que nos ha salvado por su preciosa sangre. Amén. Quinto misterio. Apocalipsis 7.14 Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sello y protejo, con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, a, diga el nombre. Sello su consciente. Sello subconsciente, inconsciente y subconsciente. Sello su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, material y espiritual. Sello con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor todo lo que él o ella es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello su pasado, su presente y su futuro. Sello sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo o la escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesucristo. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño ni a él ni a su familia. En el nombre de Jesús queda sellado, queda sellada. En el nombre de Jesús por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los cubro y los rocío con el poder de la sangre de Jesús. Amén Sangre bendita de Jesús Perdóname Sangre bendita de Jesús Purifícame Sangre bendita de Jesús Libérame Sangre bendita de Jesús Sáname Sangre bendita de Jesús Sellame Sangre bendita de Jesús Cúbreme Sangre bendita de Jesús Protégeme Sangre bendita de Jesús Defiéndeme Sangre bendita de Jesús Enamórame Sangre bendita de Jesús Santifícame Bendecido y adorado sea por siempre Jesús Que nos ha salvado Por su preciosa sangre Amén Oración final Ven Espíritu Santo Penetra en las profundidades de mi alma con tu amor y tu poder Arranca las raíces más profundas y ocultas del dolor y del pecado Que están enterradas en mí Lávalas en la sangre preciosa de Jesús Y aniquila definitivamente toda ansiedad que traigo dentro de mí Toda amargura Toda amargura Angustia Sufrimiento interior Desgaste emocional Infelicidad Tristeza Ira Desesperación Envidia Odio Y venganza Sentimiento de culpa Y de autoacusación Y de autoacusación Deseo de muerte Y fuga de mí mismo Toda opresión del maligno en mi alma En mi cuerpo Y toda Insidia que él pone en mi mente Oh bendito Espíritu Santo Quema con tu fuego abrazador Todas las tinieblas instaladas dentro de mí Que me consumen e impiden ser feliz Destruye en mí Todas las consecuencias de mis pecados Y de los pecados de mis antepasados Actitudes Decisiones Temperamento Palabras y vicios Libera Señor Toda mi descendencia De las herencias del pecado Y rebeldía Hacia las cosas de Dios Que yo mismo Les puedo transmitir Ven Santo Espíritu Ven En nombre de Jesús Lávame Con la preciosa sangre de Jesús Purifica todo mi ser Quiebra toda la dureza de mi corazón Destruye Todas las barreras de resentimiento Dolor Rencor Egoísmo Orgullo Soberbia Y falta de tolerancia Prejuicios En credulidad En credulidad que hay en mí Y en el poder de Jesucristo resucitado Libérame Señor Cúrame Señor Ten piedad de mí Ven Santo Espíritu Hazme resucitar ahora Para una nueva vida Plena de tu amor De tu alegría De tu paz Y de tu plenitud Creo Que estás haciendo esto en mí Ahora Asumo por fe Tu liberación Tu salvación En Jesucristo mi Salvador Bendito seas por siempre Y alabado seas por siempre Señor Jesús Te amo Y permíteme amarte Cada vez más Con un corazón más sano Más libre Y mi amor sea cada vez Más puro Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Gozos Coro Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente Y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Hoy me cubro con tu sangre Y sello todo mi ser Líbrame del hambre Y de cualquier escasez Coro Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente Y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Tu sangre tiene poder Tu sangre sana mi ser Tu sangre limpia mi alma Y protege todo mi ser Coro Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente Y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Ven sangre redentora Ven sangre redentora Transforma hoy mi hogar Quiero ser liberado De toda influencia del mal Coro Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente Y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Rocíame Jesús Con tu sangre redentora Te entrego Te entrego Todo Todas mis dudas Por alcanzar así La victoria Sobre cualquier atadura Que me aflige Y me destruye Trayendo sobre mí Toda clase de amargura Coro Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente Y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Fluye sangre redentora Fluye sangre redentora Fluye sangre redentora Fluye sobre mi vida Apartando de mi negocio Casa Toda fuerza opresora Que no me deja dormir Ni tampoco ser feliz Coro Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente Y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Tu sangre redentora Destruye toda maldad Hoy te pido Que me ayudes En esta necesidad Coro Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente Y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Hoy te pido Que construyas Las áreas afectadas En mi vida pasada Sanando en las heridas Que dejaron como cascadas Una fuerza de amargura De tristeza y de dolor Coro Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente Y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Tu sangre es fuente De poder y liberación Por ella fuimos limpiados Para obtener bendición Coro Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente Y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Sangre de Cristo Precio de rescate Sello Que nos marca la garantía Que tú nos entregaste Con esa sangre preciosa Hoy quiero que en esta angustia Que tengo Tengas a ayudarme Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente Y mi corazón Y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Hoy me cubro con tu sangre Y sello todo mi ser Líbrame del hambre Y de cualquier escasez Coro Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente Limpia mi mente Y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Consagración Consciente de mi nada Y de tu sublimidad Misericordioso Salvador Me postro a tus pies Y te agradezco Por los innumerables pruebas De tu gracia Que te has dignado derramar En tan ingrata criatura En especial te doy gracias Por haberme liberado Por tu preciosa sangre Del poder destructivo de Satanás En presencia de mi querida Madre María Santísima Mi ángel guardián Mi santo patrono Y de todas las huestes celestiales Me consagro voluntariamente Y de todo corazón Oh querido Jesús A tu preciosa sangre Con la que redimiste Al mundo del pecado De la muerte y del infierno Te prometo Con la ayuda de tu gracia Y con todas mis fuerzas Suscitar y promover La devoción a tu preciosa sangre Que es el precio De nuestra redención Para que tu adorable sangre Sea honrada y glorificada Por todos De esta forma Quiero reparar Mi deslealtad A tu preciosa sangre de amor Y ofrecerte satisfacción Por las muchas profanaciones Que los hombres cometen Contra el inestimable precio De su salvación Que mis propios pecados Mi frialdad Y todos los actos Irrespetuosos Que haya cometido En el pasado Contra ti Oh sangre santa y preciosa Queden borrados Mira Oh querido Jesús Te ofrezco el amor El honor Y la adoración Que tu santísima madre Tus fieles discípulos Y todos los santos Han ofrecido A tu preciosa sangre Te pido Olvidar Mi anterior Falta de fe Y frialdad Y te pido Que perdones A todos Los que te hayan Ofendido Báñame Oh divino Salvador Y a todos los hombres Con tu preciosa sangre Para que podamos Oh amor Crucificado Amarte De ahora en adelante Con todo nuestro corazón Y que honremos dignamente El precio De nuestra salvación Amén San Mateo Capítulo 26 Versículo 27 y 28 Y tomando una copa Y habiendo dado gracias Se la dio Diciendo Bebed Todos de ella Porque esto es mi sangre Del nuevo pacto Que es derramada por muchos Para el perdón De los pecados En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Shalom Hoy elevamos nuestra oración A la preciosa sangre De nuestro Señor Jesucristo Para adorar y bendecir Su gran amor Y pidiendo su protección Y nos llene de bendiciones Libere a los cautivos Sane a los enfermos Y en sufragio Por las almas del purgatorio Por la paz del mundo Por nuestras intenciones Que escribimos aquí Y por las que tenemos En nuestro corazón Todos unidos En espíritu Y con fe y amor Esperamos La voluntad de Dios Así sea Rosario de la sangre preciosa En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu divino amor Envía Señor tu Espíritu Y todo será creado Y renovarás la faz de la tierra Oh Dios Que has iluminado Los corazones de tus fieles Con la luz del Espíritu Santo Concédenos que animados Y guiados por este mismo Espíritu Aprendamos a orar rectamente Siempre Y gocemos de la dulzura Del bien Y de sus divinos consuelos Por Cristo nuestro Señor Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Y en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Y desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Primer Misterio La mano derecha De nuestro Señor Jesucristo Es clavada Por la preciosa llaga De tu mano derecha Y por el dolor causado Por el clavo Que la atravesó Que la preciosa sangre Que brote de ella Salve a los pecadores Del mundo entero Y convierta muchas almas Amén Oh preciosísima sangre De Jesucristo Sana nuestras heridas En el Sacratísimo Corazón De Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegue Señora Por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros Sálvanos a nosotros Y al mundo entero Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Inclinando la cabeza Que la preciosa sangre Que brota de la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría Santuario del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra Nos cubra Ahora y siempre Amén Segundo misterio La mano izquierda De nuestro Señor Jesús Esclavada en la cruz Por la preciosa llaga De tu mano izquierda Y por el dolor causado Por el clavo que la atravesó Que la preciosa sangre Que brota de ella Libere a las almas Del purgatorio Y proteja a los moribundos De los ataques De los espíritus infernales Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana nuestras heridas En el sacratísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruegues señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la cabeza, que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra, ahora y siempre. Amén. Tercer Misterio El pie derecho de nuestro Señor Jesucristo Por la preciosa llaga del pie derecho y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, que la preciosa sangre que brota de ella, cubra los cimientos de la iglesia católica, contra los planes del reino oculto y los hombres malignos. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la cabeza, que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Cuarto misterio. El pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Por la preciosa llaga de tu pie izquierdo, y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, que la preciosa sangre que brota de ella, nos proteja en todos nuestros caminos, de los planes de ataques de los espíritus malignos y sus agentes. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruegues, Señora, por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la cabeza, que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Quinto Misterio El sagrado costado de nuestro Señor Jesús es traspasado. Por la preciosa llaga de tu sagrado costado, y por la herida causada por la lanza que lo traspasó, que la preciosa sangre y agua que brotan de ella, sane a los enfermos, resucite a los muertos, solucione nuestros problemas presentes, y nos enseñe el camino hacia nuestro Dios para la gloria eterna. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinando la cabeza, que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, santuario del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oremos. Oremos. Oh, preciosa sangre de Jesucristo, te honramos, te alabamos y te adoramos, por tu obra de eterna y tierna alianza, que trae la paz a la humanidad. Sana nuestras heridas en el sacratísimo corazón de Jesús, consuela al Padre Todopoderoso en su trono y lava los pecados del mundo entero. Amén. Que todos te reverencien. Oh, preciosa sangre de Jesús, oh, preciosa sangre de Jesús, y ten misericordia de nosotros, y ten misericordia de nosotros, de taneas previas. Sagratísimo corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros, inmaculado corazón de María, ruega por nosotros, san José, esposo de María, ruega por nosotros, santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros, san Juan, al pie de la cruz, ruega por nosotros, santa María Magdalena, ruega por nosotros. Todos los guerreros de oración, rueguen por nosotros, e intercesores del cielo, rueguen por nosotros, todos los santos de nuestro Señor, rueguen por nosotros, todas las huestes celestiales, rueguen por nosotros, legión angélica de María, rueguen por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios. Oh preciosa sangre de Jesucristo, sangre de salvación, sálvanos a nosotros y al mundo entero. A las siguientes letanías responderemos, libéranos. Océano de la sangre de Jesucristo, libéranos. Sangre de Jesucristo, llena de santidad y compasión, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y poder, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, alianza eterna, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, armadura de Dios, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, divina caridad, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, flagelo de los demonios, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, auxilio de los que están atados, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sagrado vino, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, poder de los cristianos, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, defensora de la fortaleza cristiana, libéranos. A la siguiente letanía respondemos, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre sanadora, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre de unción, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre de resurrección, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos de Dios, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, comandante de los guerreros de Dios, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, bebida de los ángeles del cielo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, consuelo de Dios Padre, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, poder del Espíritu Santo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, circuncisión de los gentiles, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, paz del mundo entero, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, luz del cielo y de la tierra, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arcoíris de la nueva alianza, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, palabra de Dios en nuestro corazón, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arma celestial, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, divina sabiduría, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, cimiento del mundo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, misericordia del Padre, sálvanos. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, lava los pecados del mundo entero. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, purifica el mundo. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, enséñanos cómo consolar a Jesús. Oh sangre preciosa, salvación nuestra, creemos, esperamos y confiamos en ti. Libera a todos los que están en las manos de los espíritus infernales, te los suplicamos. Protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos y acógelos en la gloria eterna. Ten misericordia del mundo entero y fortalécenos para adorar y consolar al sagrado corazón de Jesús. Te adoramos, oh preciosa sangre de misericordia. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sagratísimo corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sagratísimo corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana nuestras heridas en el sagratísimo corazón de Jesús. Sangre de Jesús, sangre de Jesús, sangre de Jesús, cúbrenos. Te adoramos, sangre preciosa de Jesucristo. Te adoramos, sangre preciosa de Jesucristo. Te adoramos, sangre preciosa de Jesucristo. Consagración, consciente de mi nada y de tu sublimidad, misericordioso Salvador, me postro a tus pies y te agradezco por la gracia que has mostrado hacia mí, criatura ingrata. Te agradezco especialmente por liberarme, mediante tu sangre preciosa, del poder destructor de Satanás, en presencia de mi querida Madre María, mi Ángel Custodio, mi Santo Patrono y de toda la Corte Celestial. Me consagro voluntariamente con corazón sincero, oh queridísimo Jesús, a tu preciosa sangre, por la cual has redimido al mundo del pecado, de la muerte y del infierno. Prometo, con la ayuda de tu gracia y con mi mayor fervor y empeño, promover y propagar la devoción a tu sangre preciosa, precio de nuestra redención, a fin de que tu adorable sangre sea honrada y glorificada por todos. De esta manera deseo reparar por mi infidelidad y deslealtad hacia tu preciosa sangre, sangre de amor, y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres ingratos cometen en contra del precioso precio de su salvación. Oh, si mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos irrespetuosos que he cometido contra ti, oh santa y preciosa sangre, pudieran ser borrados. He aquí, querido Jesús, que te ofrezco el amor, el honor y la adoración de tu Santísima Madre. Tus discípulos fieles y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre. Te pido que olvides y perdones mi falta de fe y frialdad del pasado, y que perdones a todos los que te ofenden. Oh, divino Salvador, rocíame a mí y a todos los hombres con tu preciosa sangre, a fin de que te amemos, oh amor crucificado, de ahora en adelante, con todo nuestro corazón, y que dignamente honremos el precio de nuestra salvación. Amén. Amén. Amén.